Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino. Bueno, Ricardo Colina realmente sorprendente de este gimnasio de tiros campeón aquí en Tucumán. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. No pensamos en llegar hasta acá, pero con mucho sacrificio, mucho entrenamiento pudimos lograr esto que cuando empezamos el campeonato nunca nos hemos creado. Fueron contundentes, aprovecharon las horas de vencer. Fueron ganar. Sí, sobre todo en los que he sacado, por la presión, por la presión, por los todos. Así que eso lo haría que sí. Está haciendo un gran partido e intento la ganancia merecida por el campeonato. Gracias. Muchas gracias, hombre. Un esfuerzo grande durante todo el año de mucha gente. Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino.